Buenos días, esto es Emil Cardelli, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 25 de abril de 2024 y este es el capítulo de 2525. ¡Madre mía! O sea, si ayer había 24, hoy hay 25. 25 de abril y este es el 2525. ¿Qué 25-25? Yo soy Emil Cardelli y hoy te voy a hablar de la despedida de una línea de accesorios que quizá nunca tuvo que llegar. Emil Cardelli es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 13 temporadas y más de 2.500 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito o suscribirte a Emil Cardelli Premium, sonido HD, acceso anticipado sin publicidad y todos sus capítulos, de lunes a viernes. Ve a Emil Cardelli para suscribirte por apenas 3 euros al mes eligiendo el plan anual. 3,03 euros al mes. Tienen la culpa de que te estés perdiendo los capítulos del lunes y los viernes y la posibilidad de comentarlos en la comunidad privada de Emil Cardelli en Discord. Emil Cardelli. ¡Vamos! Bueno, pues una noticia, bueno, un rumor que es la antesala de noticia que a nadie extraña y es que pues estos accesorios que Apple sacó este año de un material que se llama, y lo voy a decir por primera y última vez, Fine Woven, ¿vale? Y que a partir de hoy voy a decir trenzado fino porque este nombre es infernal. Pues esta línea de accesorios parece ser que estaría cercana a su desaparición. Y digo cercana porque no termina de estar del todo claro. A ver, no han sacado colores nuevos en primavera. Y bueno, pues eso. Cuando el río suena, agua llueva. Llueva no, lleva. Pero por otro lado, el tipo que ha generado todo este rumor, un señor llamado Kosutami, dice que a lo mejor hay una nueva temporada entera. Es decir, que tenemos todo un año más de accesorios de estos trenzados espantosos. No sería la primera vez. Es decir, cuando Apple sacó el iPhone mini, a mediados de ese año, Apple ya tenía datos para considerarlo un fracaso en ventas. Aunque, como siempre ocurre con estas cosas de los tamaños, la gente que lo tenía era una enamorada. Siempre cuando presentas un tamaño extremo distinto tienes ese problema. Por un lado, tú ves tus números y ves que esto no lo compran ni el tanto. Pero por otro lado, los que lo compran están enamoradísimos. Por ejemplo, yo, yo, myself, con el MacBook de 12 pulgadas. Pues esto, lo mismo. Entonces, Apple hizo eso con el iPhone mini. O sea, ya a mitad de la vida, del primer año de ese iPhone mini, ya supo que esto una y no más han dado más, pero al revés. O sea, una más sí. O sea, ya sabíamos que iban a hacer otro porque, claro, en los procesos de fabricación y diseño llevan lo suyo. Aunque todos los seis meses ya veas que el iPhone mini no se vende, el siguiente iPhone mini tú ya lo tienes medio palabrado con todo el mundo. No puedes llegar a decir, pues ahora no lo hacemos. Entonces, pues podría pasar algo parecido. Es decir, Apple ahora mismo, por ejemplo, ha parado la fabricación en estos momentos de los accesorios. ¿Por qué? Ahora hablamos de eso. Pero aún así, aún conto y con eso, y que no ha habido nuevos colores en primavera, podríamos estar en la situación de que Apple apareciera en septiembre otra vez con el trenzado fino este. ¿Qué por qué ha parado la producción? ¿Qué por qué decimos que lo mismo es el año que viene el último o incluso ya es el último? Pues porque esto es un desastre. Es decir, los materiales no son nada buenos. Es un producto que se raya con muchísima frecuencia, que se roza, que tiene un aspecto terrible. O sea, me trae recuerdos antiguos, que ahora hablaremos de eso. Y esto ha sido un error de Apple desde el principio. Os recuerdo que estos accesorios de trenzado fino vienen a sustituir al cuero, porque Apple da un paso más en su ecologismo y dice, no, hombre no, el cuero es de animales muertos. Aquí no vamos a matar animales para vestir nuestros dispositivos. Me parece muy bien, muy consecuente con determinadas políticas de la empresa. Y vamos a sustituir las fundas, digamos, de ese nivel, de esa gama, por este trenzado fino. Para empezar, no es lo mismo. O sea, incluso pensando en que esto no se hubiera, no se marcaran y no se rayaran al sacarlo de la caja, la prestancia no es ni mucho menos comparable. ¿Hay algo comparable al cuero y que no haya que matar a una vaca para hacerlo? No lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. Porque es que una correa de trenzado fino de estos cuesta 100 pavos. O sea, es un auténtico disparate. Hay también fundas de AirTag. No quiero ni pensar cómo está eso, porque el iPhone, al final de cuentas, aunque tú le lleves en una funda, le sigues teniendo más o menos cuidado, ¿no? Pero es que un AirTag, por ejemplo, tú un AirTag ni pestañeas. No sabes ya ni dónde está. Va en el llavero con 370.000 llaves. O sea, que imagínate si las fundas, las fotos que yo he visto principalmente son de fundas de iPhone, si las fundas ya están castigadas, rayadas. O sea, lo típico de que le pasas la uña, no que lo rasques con la uña, no, no. Le pasas la uña y ya se queda marcado forever. O sea, bueno, pues bienvenido sea todo esto. El señor que hace el rumor, que nos cuenta el rumor, este Kosutami, pues este es un conocido filtrador y también coleccionista de prototipos que, al parecer, ya tenía o ya tiene un historial de aciertos con el tema de informar sobre los accesorios de este material. Bueno, pues entonces tendremos que creer en lo que dice porque, lo he dicho, rayaduras, roces, decoloración. Esto es un auténtico desastre, aparte de que los colores eran muy poco afortunados. Hay muchos blogs que nos han ahorrado calificativos en todo este tiempo para explicar su sensación ante este nuevo material. Insisto, si no quieres vender el cuero, que me parece muy bien, mejor no vender nada antes que inventarte esto. Alguien lo ha tenido que probar. Quiero decir, estas cosas no es bueno, vamos a ver cómo viene de fábrica, sino alguien lo ha tenido que probar. Pero claro, es que esto es un mal, no voy a decir endémico, pero esto a Apple ya la pasa muchas veces, ¿no? Es decir, no es la primera vez, ni muchísimo menos, que Apple tiene problemas con sus materiales. Vamos a llamarlos problemas como muy evidentes. Yo puedo recordar varias cosas, como por ejemplo, los MacBook blancos, de plástico blanco. Aquellos también había algunos modelos que se rayaban muchísimo. De hecho, empezaron a venderse fundas para el portátil, para evitar que se rayara tantísimo. El cuero que tanto he defendido. Bueno, pues también hay mucha gente muy descontenta con el rendimiento del cuero, ¿no? Es decir, el cuero envejece, digamos, es la feature del material, ¿no? El cómo envejece. Incluso podemos decir que es parte de su encanto. Yo tengo aquí, ahora voy sin funda. Ya sabéis que yo voy muchas veces sin funda, pero cuando uso funda, la funda de cuero naranja es la que más uso. Entonces, ahora mismo la tengo aquí delante y tiene la zona del MagSafe, se ve como un cerco, como si me hubiera dejado la taza de la infusión encima, ¿vale? Y luego lo que serían los bordes, claramente ya no son naranjas, sino que ya están empezando a ser marrón o ocre, ¿vale? Si es que sabes diferenciar ese color. Pero no me termina de desagradar. Es decir, yo no he descartado la funda por tener este desgaste porque este desgaste me parece soportable. Yo he visto fundas de fotos, hay fundas, perdón, fotos de fundas de cuero donde una funda con un tiempo muy escaso, hablo de tres meses, tenía un desgaste que realmente no era aceptable. Y era un uso normal porque en tres meses, ¿qué vas a hacer con el teléfono? ¿Lo vas a dar a la cola del tractor y a andar con él? Pues no. Yo he tenido suerte en ese sentido, ¿no? Es decir, los accesorios de Apple de cuero, que ya han sido siempre fundas, siempre han tenido un buen envejecer. Pero vámonos más atrás, ¿eh? Los iPods originales, ¿vale? Con su parte de atrás metálica, aquellos se rayaban con mirarlo, pero se rayaban, pero brutalmente. O sea, yo, salvo el último iPod. Mis iPods no me han durado mucho porque, bueno, me los he comprado, a los tres meses me he comprado otro, a los seis meses ha salido el siguiente, en aquellas épocas en las que Apple era más prolija en los lanzamientos. Pero yo recuerdo un iPod, creo que el primero de tres meses, venderlo considerablemente rayado. Recuerdo es más que lo que fue con el segundo iPod que yo me compré, que era el iPod Video, que llamaba entonces Apple, te vendían una funda que parecía hecha como de, que no sabría decir, como del material con el que se hacen las balletas para limpiar las sectas, ¿no? Es una especie de microfibra. Y recuerdo que la funda del iPod, que te venía con el iPod, ¿vale? Rallaba el iPod. La cosa absolutamente demencial. Y no hablemos de los iPhones. Es decir, el tema de las fundas de los iPhones viene, pues porque efectivamente la parte de atrás también se te rayaba con muchísima frecuencia, con muchísima facilidad, y se te quedaba un teléfono muy perjudicado. Por no hablar de que la funda al final, aunque no cubra la pantalla, pues le crea un sobre relieve que te protege un poco la pantalla, si se cae o lo que sea, ¿no? Pero las partes detrás de los iPhones se han rayado durante mucho tiempo, muchísimo, ¿no? Pero esto creo que va más allá de cualquier tipo de expectativa, lo que ha ocurrido con estos accesorios desde el principio. ¿Sabéis lo que hay que hacer? El calcetín. El calcetín de Apple. Le dediqué, creo que un capítulo, o un capítulo entero, ¿no? Una sección de un capítulo de Wiki. Hablar de los calcetines de Apple. O sea, Apple sacó unos calcetines, por el amor de Dios, ¿vale? Así como de lanita, de distintos colores súper chulos, y hablé de ellos, puse una foto, me parece un disparate. Y tú ahí eran para el iPod, ¿vale? Pero yo he metido ahí un montón de dispositivos. Y la verdad es que calcetines, Apple, déjate del fine bow en este, del trenzado mágico. Y lo que tienes es que sacarnos calcetines en septiembre con los nuevos iPhone. Ahí estaremos todos a soltarte la pasta. Nada más. Espero tus comentarios en mastodon, arroba emilcar, arroba emilcar.social, allá donde me encuentres o en la comunidad privada de emilcar.fm en Discord. Si quieres apoyar este podcast, suscríbete a emilcar.fm barra daily. Y recibe, entre otras cosas, todos sus capítulos, de lunes a viernes. También el de mañana, que mañana es viernes, pues ese también. Que tengas un increíble día, un saludo, y hasta mañana.